¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, gracias! ¡Ya caí! ¡Rentida a sus pies! ¡Ozuel, cuenta! Me imagino que estás súper contento, feliz, porque estamos ya a pocos segundos prácticamente, a pocos instantes de que la marca Génesis sea completamente tuya porque ya la vamos a patentar de esa manera. Sí, hubo problemas desde que falleció mi padre. Bueno, es una larga historia, pero bueno, mis tíos siempre se aprovecharon de esto. Pero bueno, hoy en día ya cayó la justicia divina y la justicia también de la ley y ya pertenece la marca a los hermanos Jurado Cama, no Jurado Zurita. Jurado Cama, que son hijos de José Jurado Zurita. Y también para mi hermano, un saludo, Kramer, porque es hijo de José Jurado Zurita. Y con quien les habla José Jurado Junior y patentado ya en Copi con ley normal. ¡Eso! ¡Venga los aplausos por favor por ellos chicos! Hoy celebramos de todas maneras acá en el programa de Sheila Damos y sus invitados. Josué, cuéntame, ¿cómo vamos con el largo trabajo? ¿Estás lanzando el video, las presentaciones? Cuéntame todo, por favor. Estamos en una nueva era, 2017. Génesis tiene un estilo peculiar ya marcado en el mercado peruano e internacionalmente que dejara mi padre con su peruja. Jurado Cama, tú lo conoces Sheila, todo lo conoce. Pero este 2017 hemos marcado un estilo renovado de Génesis ya con mi persona y hemos grabado un tema titulado Mentiras y está también en el videoclip ya en YouTube. Y también creo que lo vas a pasar en tu programa Sheila y sus invitados, mis partitas. Y con mucho cariño, bueno, es un nuevo proyecto que vienen más temas, vienen más temas, pero este es el primer lanzamiento de un nuevo proyecto y una nueva muestra para todo el público de Génesis. Justamente estamos viendo en imágenes y luego de esa pequeña conversación, de esta pequeña entrevista, vamos a pasarlo acá en el programa como tú mencionas, Josué, para que todo el público pueda conocerlo un poquito más. En YouTube ya lo están viendo, está siendo pues muy comentado, muy solicitado, ya la gente se está aprendiendo las letras de esta canción Mentiras. Pero cuéntame un poquito más, ¿cómo nace esta canción Mentiras? La canción nace porque, bueno, como dice la canción, sufrí una mentirosa, una decepción porque me mintieron, entregué el corazón y me torturaron, me lastimaron y yo se sufrí un momento y quedó marcado y entonces ahí está la canción como una mentirosa. Pero bueno, son cosas de la vida real que uno pasa, ya creo que a cualquiera la ha pasado tanto como a ti, a mí, pero es una canción más para las personas que si quieren amar, por favor, no jueguen con el corazón. ¿Me parece o hay algo acá? No sé, chicos, ¿qué dicen ustedes? ¿No? Parece que ese corazón está dañado. ¿Cómo está tu corazón, Josué? El corazón ahorita está bien, pero cuando juegan, se lastima y duele y a veces comentamos por el Facebook, a veces cuando vamos en directa, con el coordinador ya en esto de arte, cuando estamos enamorados. Y aquí, pues no, a veces nos enamoramos, pero a veces cuando juegan con el corazón duele y esa canción es así, que duele una relación. Pero yo, José, te doy un proceso, ah, no sé, mientras estás solo, vive la vida, disfruta de la vida. Bueno, no estoy solo todavía, pero bueno, ya muy pronto me caso y creo que ese lugar es muy bonito para sentarse. Especial para todos los enamorados acá del Club de Invierno, Toboyo Portuario. Justamente, hablando de este tema musical, Mentiras del Teo, señores, quieren ver ustedes, sí, yo también estoy ansiosa de verlo. ¿Qué te parece? Lo presentamos en exclusiva para acá del programa, que ahí le damos a los invitados. Claro, lo presentamos con mucho cariño, te habla Josué Jurado Junior, presentamos el videoclip Mentiras, el videoclip de la semana, en Shayla Damas y sus invitados. ¡Y eso, vamos chicos, porque ustedes son el grupo más completo! ¡Génesis! Aquí en Shayla Damas y sus... ¡Invitados! Si te gustó, apunta la placa. ¿Y cómo diría Josué Jurado? ¿Apúntala? ¡Apunta la placa, amigo! ¡Eso, adelante! ¡Apúntala! 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 Si te gustó mi amor, que me hace muy bien, que quisiera irme. No mientes más Vete por favor No juegues, no lastimes mi corazón Amor Amor Con tus mentiras Me lastimaste Me torturaste Ahora vete Déjame Joté Jurado Junior Es un grupo completo Génesis No mientes más Vete por favor No juegues, no lastimes mi corazón No mientes más No juegues, no lastimes mi corazón Mentiras, mentiras Mentiras, mentiras Una y más Mentiras Tú Déjame mentir Déjame mentir Por favor Déjame mentir Me estás matando Quiero que te vayas Quiero que te alejes de mí B.I.M. Arica Chile No mientes más No mientes más Vete por favor No juegues, no lastimes mi corazón No juegues, no lastimes mi corazón Tú 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 Por favor Tú M.B. M.B. Déjame mentir Por favor Dejame mentir Me estás matando Quiero que te vayas, quiero que te alejes de mí Déjame mentir por favor Déjame mentir, me estás matando Quiero que te vayas, quiero que te alejes de mí Adiós Hola, Josué ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Tú mi cielo, mi luz y a mi heredad Uy, aplauso, bravo Chicos, maravilloso, el día de hoy lo estamos pasando genial, genial acá en el programa Espero que en casita también lo estén realizando En estos instantes nuestro saludo especial a toda la gente maravillosa de Huancayo Que estamos a través de Huancayo TV Canal 39 El canal que está de moda Gracias Jorge, gracias a la familia Saez También un saludo tremendo En Ayacucho, de igual manera Estamos a través de Mega Cable Televisión Canal 15 Gracias Julio César León Y acá en Lima Estamos a través de Super Cable Canal 6 Gracias Osvaldo Lago TV ¿Qué te parece Josué? Arrasando e invadiendo por todos lados El programa Sheila Dama Sí, muy bonito, muy bonito Lo interesamos por todo el Perú Y también por Internet Por YouTube Por todas las redes sociales que he visto Y te ve hermoso siempre Gracias Eso, gracias Y está hermoso también el video, chicos Fuertes aplausos, por favor Este bonito y hermoso trabajo de videoclip ¿En qué parte lo he grabado? Veo imágenes del Cusco Ojo Sheila Es el primer videoclip que graba el Grupo Genesis Porque, bueno, mi padre hizo sus videos Pero videoclip, videoclip Es el primer video que hace el Grupo Genesis Y ahora de la mano que les habla Bueno, y lo grabamos Un saludo muy especial para toda la gente de Cusco Y también de Arequipa Que grabamos en ciertos lugares de Cusco Más en Cusco Pero fue bien bonito la experiencia Bien bonito conocer varios lugares Las ruinas también que hemos dado unos enfoques Y bueno, muchas gracias también al equipo de Motrion Estudios Que se forzó en hacer las ediciones del video Y también un saludo para la modelo que soy Que se llama Olinda Y para todas las personas que contribuyeron a este videoclip Porque fue un trabajo muy bonito Con mucho esfuerzo Y para que todos ustedes lo disfruten Extraordinario Por favor, vengan los aplausos para ellos Algunas anécdotas que han pasado allá de repente Alguien de los chicos se te ha perdido No sé De repente por ahí Alguien lo ha raptado una pequeñita Sí, siempre ha habido anécdotas Y comienza con el que tiene su nariz más larga ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sobilandia El tecladista del estilo que El que trabajó con un profesor jurado El que trabajó con un profesor jurado El que trabajó con un profesor jurado Nada, estoy contento por interpretar la nueva producción de señor José Jurado Para toda la gente que disfruta la música de Genesis Lo nuevo se viene Y en este 2017 vamos con fuerza Con todo Y nada, estar agradecido también por estar en tu programa Gracias mi amor, gracias Jovencito, ¿cuántos años tienes? Tengo ya 20 años Acabo de cumplir 20 años 20 años y nada, agradecido por estar acá ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Es el trabajo con Josué? ¿Con los chicos? No, sí, es una familia musical Nada, recién me he integrado este año Y nada Muy bien, qué lindo Pero vamos a conocer un poquito más con Josué Cuéntanos sobre Clayton Sobre el tema de mentiras Y sobre esta nueva producción Hubo un casting antes Hubo un casting para encontrar una nueva voz A ver quién le puede dar esta nueva canción Bueno, vinieron varios chicos Pero el señor Clayton Bueno, el jovencito Clayton Tuvo muchas expectativas para lograr este tema Y hoy en día lo está cantando Y lo hace muy bien Y es un joven talento Que va a dar mucho que hablar más adelante Y tiene todo mi respaldo, ¿no? Porque es un joven que hace muy bien las cosas Y se porta de maravilla Y si quieres lo puede cantar a capelita Por favor, por favor Eso es lo que queremos las chicas Fuertes aplausos para Clayton Que nos va a dedicar a esa canción Mentiras a capela Por favor, vamos Clayton Tú mismo eres Adelante Bueno, con mucho cariño Mentiras, lo nuevo 2017 Mentiras, mentiras Uno y más mentiras Tú lastimas mi corazón Mentiras, mentiras Uno y más mentiras Tú torturas mi corazón No Bravo Los aplausos Maravillosa voz, Clayton Tiene mucho futuro, Clayton Muchas felicitaciones En nombre del programa Josué Gracias de verdad A cada uno de los chicos Pero queremos conocerlo así rapidito A cada uno de ellos Lo conocemos todo el mundo Pero queremos de paso Saber cada uno de sus nombres Sí Al toque tú ¿Me ayuda por favor con la cámara Moisés? Sí Ahí nomás Ahí nomás creo La cámara viene hacia él Ahí, dale A ver quién es Él es el Luis El Tumbero Es el más tímido del grupo No, uno de los más tímidos Ahí están los dos juntitos Luis El Tumbero Saluda ahí Para toda tu gente Amadeo Sarestizaba El teclaísta del estilo G Gran teclaísta Reconocido de Huancayo Una vueltita Túmele volumen DJ Por favor Soy El señor Huaringa Eber Huaringa En el bajo También un bajista de renombre Que trabajó con mi padre Eber Huaringa de bajista Y el señor Cantante del estilo G Miguel Mucho cariño El más alto del grupo ¿Cambiamos? Clayton Romero Como ya lo conoces Clayton el cantante Nuevo cantante Que está innovando En el estilo de Génesis Yadier Campos El animador oficial Del grupo Génesis El señor Ronald Palpa Mango Con mucho cariño El baterista A veces bandrín Patito Patito Ronald Cajarruiz El titulario del grupo Génesis Muy bien Vuelve el aplauso chicos El grupo más completo Génesis El día de hoy Como siempre Encalanando el programa Sheila Damos Y sus invitados Vete por acá corazón El animador ¿Cómo se llama? Daniel por favor Daniel Vete por acá Daniel Nada emocionado Por estar en tu programa Y yo también Hace recién Hace más o menos Cinco meses Son nuevecitos Entonces Agradecer al señor José Jurado Al señor Jan Escobar También el señor Coordinador Igual Y nada Emocionado Y de verdad Es un gusto Un placer Trabajar con ellos Y nada Pues estoy dispuesto Y voy a Harto Muy bien Daniel por favor Quisiéramos tu voz Potente y poderosa Preséntanos ¿Cómo presentaría? Acá en el programa Sheila Damos El grupo más completo ¿O cómo presentaría? Mentiras Puede ser A ver Bueno Presentamos A los auténticos Y originales Grupo Génesis Esa canción Esa canción se llama Mentiras La primicia Para todos ustedes Eso Gracias Gracias corazón Buena voz Buena Dice por acá Muy bien chicos Un gusto conversar Con cada uno de ustedes Nosotros nos quedamos por acá A seguir compartiendo entonces Este musical Que viene a continuación Pero antes Queremos agradecer De manera muy especial El respaldo De cada uno de nuestros Auspiciadores Gracias A Decor Muebles Un estilo diferente En muebles Gracias A Confecciones Islón Muchas gracias A Restaurant Tinko Gurme Gracias Al Gori Carnaval De Magda Y por supuesto A JL Eventos De manera muy especial En nombre de Producciones Aide Nos vamos bailando chicos Pero súbele Señor Dierto Por favor De volumen Súbele Súbele Quiero ese pasito chicos Quiero ese pasito Eso Y con ese pasito Vamos a ver El número de contrato Anótelo Pero cantando Cantando Como tiene que ser ¿Sí? Josué Tienes que lucirte Cantando Tienes que ver El número telefónico De contrato Las chicas lo piden Súbele Súbele Y el número De contrato Del grupo Genesis Es El número de contrato Es 996 59 6788 Llámano Otra vez Otra vez Otra vez El número de contrato Es 996 59 67 88 Acuérdate Acuérdate de mí preciosa Cuando estés feliz Eso Gracias Gracias chicos Arriba la mano Nos vamos Punto final Gracias En Perú Aquí el programa Cheyna Damas y tú Invitado Si te gustó Apúntala Placa Gracias Gracias Vamos Vamos Acuérdate de mí Acuérdate de mí Cuando te encuentres muy lejos Acuérdate de mí De lo que hiciste feliz A mi corazón Cuando te encuentres muy lejos Acuérdate de mí De lo que hiciste feliz A mi corazón Porque estoy tan solo Porque estoy muy verde Y de tú mi cielo Mi gloria Mi herencia Porque estoy tan solo Porque estoy muy verde Y de tú mi cielo Mi gloria Mi herencia Adivina quién soy Banda Jalil Jalil Cuando te encuentres muy lejos Acuérdate de mí De lo que hiciste feliz A mi corazón Cuando te encuentres muy lejos Acuérdate de mí De lo que hiciste feliz A mi corazón Porque estoy tan solo Porque estoy muy verde Y de tú mi cielo Mi gloria Mi herencia Porque estoy tan solo Porque estoy muy verde Y de tú mi cielo Mi gloria Mi herencia Esta canción Es para llamada Y de una mañana Se marchó Para nunca más volver Porque estoy tan solo Porque estoy muy verde Fuiste tú mi cielo Mi gloria Mi herencia Porque estoy tan solo Porque estoy muy verde Fuiste tú mi cielo Mi gloria Mi herencia Ya no sufras Lo suecito jurado Te fue Te fue Te fue Muy lejos Llegó la fiesta Más grande Del Perú Con el Jory Carnaval De Magda 2017 Ya son las 4 de la mañana Domingo 19 de febrero En el complejo Santa Rosa de Santanita Desde las 10 de la mañana Concurso de comparsas carnavalescas Con los mejores participantes de la región Disputándose 9000 soles en premios En el escenario La reina de los carnavales Magda La voz sensual Mil de doble Naranjita de sucre Fracción X Guayaichu de Huancapi Duayacucho Grupo Zuma Josecha Carnavales carnavales Airampitos Rogelio Espino Claveles de Yusita Anaís Palomino Cinco yunzas millonarias Platos y bebidas típicas Domingo 19 de febrero En el complejo Santa Rosa El Jory Carnaval de Magda 2017 Música, arte, tradición y costumbres Orgullo de nuestros pueblos Un mega evento de Luz Producciones Llegó El aniversario de la tesorita del folclor Solo por quererte Rosita Núñez Sábado 4 de febrero Playa Central de Vistar De Chica La Campana Flor y a Ullinita Orquesta Show Me Internacional Juventud Yacuse Juan Príncipe Acollino Gisela Santiago Angélica Enciso Maestro de ceremonia Jaime Ponce Hijos de Guamanguilla Huanta Ayacucho residentes en Lima Se presenta La fiesta más colorida del Perú El Carnavalazo 2017 Ayacucho a Purima Domingo 12 de febrero En la parrampita de Manchay Llegan los carnavaleros Más taquilleros La reina de los Andes Naranjita de Sucre Magda La Voz Sensual Milton Quiso Y Ceglaje de Andahuayla Tengo sol de tiempo Los hermanos Aibar Dúo Andahuayla Rogelio Espino Misterios de Ocobamba Airan Pito Janet Castillo Domingo 12 de febrero En la parrampita de Manchay Desde las 10 de la mañana Será el primer y auténtico carnavalazo del 2017 Con festival de platos típicos Con campeonato deportivo A disputarse 2.000 nuevos soles Premiación a las comparsas presentes Este carnavalazo tiene la garantía de Decormuebles Decormuebles Les ofrece una amplia variedad En muebles para Sala, comedor, dormitorio Roperos y reposteros Diseñados para ajustarse a la necesidad De los clientes más exigentes Creando un ambiente agradable Para su hogar Y para los amantes de la novedad Y el diseño exclusivo Solo lo encontrarás en Decormuebles Te esperamos en Avenida 28 de Julio 327 Chosica Avenida José Carlos Mariategui Zona E Lote 21 Huaycán AT Avenida Víctor Malasquez Manzana C Lote 7 Huertos de Manchay Pachacamac Decormuebles Yo soy Sheila Damas Y yo también visito Decormuebles Un estilo diferente en muebles